a las 4 de la tarde estará hace mucho de la noche y hoy muy tempranito ya nos vamos conectando con Daniela Violi para hablar acerca de los temas relacionados con el ser humano Daniela, muy buenos días Gustavo Recalde, buenos días qué rico este calorcito que llega de Cali con este frío que tenemos acá en Europa está esperando bastante un frío y se dice que está por venir una soleada de frío mucho más intensa sí señor, esto está de verdad increíble pero hay que reconocer Gustavo que ver caer nieve miren, le saca a uno su niño interior lo pone a uno de verdad soñar, es decir, todavía ver nevar tiene una dosis de magia es divino hasta cierto punto exactamente, verla caer es chévere y que uno esté en un lugar resguardado obviamente ya cuando toca movilizarse los aeropuertos el transporte público, ya la cosa se vuelve dura porque acuérdense que la nieve después de un ratico se vuelve hielo ¿no? cuando empieza a volverse agua así que la gente se puede resbalar mira, hay que estar muy atento no va a estar saliendo tiene que ir movilizarse como sector exactamente hoy cuál es nuestro tema que nos convoca ay Gustavo Recalde hoy tengo un tema que nos toca el alma a todos y se lo vamos a dedicar sobre todo a la gente bella que en la vida nos ha dado una mano ¿te parece? vamos a rendirle homenaje a la gente que nos ha ayudado hoy vamos a hablar mira, vamos a hablar primero que todo de cómo ayudar sin desayudarse a uno mismo ¿cómo te parece este tema? interesante es y nos toca a todos de verdad que no nos salvamos porque miren vamos a hablar de darnos manos y cuando vamos a hablar de ayudar hay que revisar dos cosas Gustavo muy importantes que son primero que todo ¿cómo es mi relación con el dar? y segundo ¿cómo es mi relación con el recibir? porque mira Gustavo muchas veces dar es fácil yo me siento fuerte me siento próspero puedo sentirme poderoso con respecto al otro ¿no? pero cuando me toca recibir me debilito o me siento en una posición de inferioridad entonces hoy los invito a que revisemos cómo es esta relación porque Gustavo querámoslo o no hay momentos en la vida donde también necesitamos que los demás nos den también necesitamos pedir ayuda y mira una cosa linda así como a mí me parece delicioso poder ayudar a los demás porque es delicioso poder ayudar la sensación es súper rica hombre también hay que darle la oportunidad a los demás de que vivan esa sensación tan chévere pero hay una posibilidad como ya le decía usted Dani de que yo sea muy bondadoso pero a la hora de recibir haya cierta negación ah claro es que ahí está el arte Gustavo que es si yo estoy dando esperando que me devuelvan ese acto no es de amor eso no es amor incondicional ese es un amor condicionado o lo que quiere decir que es un amor interesado yo estoy esperando en que el otro me devuelva lo mismo o más de lo que le he dado y nosotros hoy no estamos hablando de ese dar estamos hablando de la generosidad entonces mira Gustavo una cosa muy chévere en el tema de dar la mano hay gente que se angustia porque quisiera dar mucho o porque de verdad quisiera salvar el mundo y quisiera ayudar a un jurgo de gente y realmente esto es imposible pero a veces yo puedo salvar a una sola persona a veces yo puedo ayudar a alguien particular que está pasando por un momento particularmente difícil y ya con eso les aseguro que es muy suficiente que está muy bien así pero Gustavo aquí viene a lo que vamos a hablar que es ayudar no es obligatorio por algo existe el voluntariado ayudar es un acto de elección donde yo de mi elección escojo de mi corazón elijo que voy a darle la mano a una persona porque puedo hacerlo Gustavo uno no siempre puede ayudar a todo el mundo o hay gente que te pide cierta ayuda que tú sabes que en ese momento no se la puedes brindar entonces parte de lo que quería hablar hoy es uno puede elegir cuándo da esa mano y también puede elegir cuándo no la puede dar ¿cómo te parece? pues bien Dani además porque cuando hablamos de ayuda no necesariamente tiene que ver con lo financiero exacto exactamente a veces es energético ¿cuántas veces Gustavo tú no estás pasando un mal rato interno que uno obviamente no tiene por qué publicarlo en redes sociales ¿no? y la otra persona te pide algo y tú en ese momento no tienes el estado anímico no tienes la energía necesaria para poder ayudar al prójimo yo aprovecho Gustavo con esto que estás diciendo para decir este punto que es súper importante que es atención atención a las apariencias atención a los prejuicios porque muchas veces nosotros nos hacemos imágenes falsas en redes sociales vemos la vida de otra persona y la vemos próspera la vemos feliz la vemos enamorada la vemos que viaja mucho muchísimas cosas ¿no? y nosotros somos los que nos hacemos esa película en la cabeza y a partir de esa película a partir de ese guión que yo solito me lo he escrito adentro voy después y le pido a esa persona una serie de cosas que de pronto esa persona no me las puede dar o no me las quiere dar está en su derecho entonces atención también a lo que le estamos las expectativas que tenemos sobre las demás personas por las redes sociales ahora Gustavo una cosa muy chévere esta a ti y a mí nos fascina es miren que ayudar es fantástico porque por ejemplo a nivel neuronal ayudar es uno de los secretos de lo que activa la producción de dopamina en el cuerpo en el cerebro hay muchas cosas que hacen que esta dopamina esta sustancia de placer se me alborote ¿no? se me despierte que yo produzca mucho más pues una de las maneras para que la dopamina en mí se active es a través del voluntariado es una delicia porque como les decía al principio cuando yo estoy ayudando a alguien me siento súper bien por dentro porque la dopamina se me alborotó ya que estamos Gustavo dicen que también ayuda a la producción de dopamina a comer mucho banano semillas de girasol y otras cositas deliciosas pero hacer voluntariado es clave pero necesariamente tiene que ser desinteresado ¿no Dani? tendría que ser desinteresado y ahora Gustavo miren esta porque esta es fabulosa ¿has pensado en el huevito cuando un huevito ¿no? se está gestando ¿tú te has dado cuenta cómo nace el pollito? el pollito nace desde adentro el pollito es el que desde adentro cuando está preparado con su piquito empieza a romper esa cáscara de huevo pero desde el interior entonces miren una cosa increíble que uno a veces no cae en cuenta uno a veces en vez de ayudar desayuda y esto no solamente es con los niños también es con la gente que uno tiene en su entorno muchas veces uno por querer salvar al prójimo ¿no? con este complejo de sortereza de Calcuta que muchos de nosotros tenemos adentro uno muchas veces acelera un proceso y no está permitiendo que la otra persona se fortalezca o que la otra persona como digo yo le salga callo muchas veces a uno le tiene que salir callo para que de verdad pueda echar para adelante tanto se pueda poner esa chancleta sin que se le raspe ¿no? entonces es verdad que uno cuando ayuda tiene que saber acompañar pero yo no puedo hacer por el prójimo lo que le corresponde hacer al prójimo porque si yo lo acelero miren que el pollito nace muerto así que yo tengo que darle tiempo para que el pollito escoja cuando es el momento perfecto para salir al mundo pasa lo mismo con los temas de la ayuda hay que saber hasta dónde y cómo puede mediar uno sin entorpecer el proceso exactamente exactamente una cosa Gustavo y es que el trabajo interior es interior es de cada persona yo no puedo hacer el trabajo de otra persona yo lo que sí puedo es quererla mucho darle mucho amor acompañarla y si en ese momento hay algo material que yo pueda hacer evidentemente pues hacerlo pero esa frase de los japoneses que dicen no, no le des pescado a la persona enséñala a pescar es verdad muchas veces dándole demasiadas cosas esto lo vemos con los niños ¿no? dando demasiadas cosas lo que estamos haciendo es hacer una persona débil no le estamos haciendo a la persona desarrollar sus talentos sus dones sacar estas herramientas que muchas veces salen de momentos de crisis muchas veces cuando uno está pasando un mal rato es cuando se le ocurren las buenas ideas y se ponen las pilas así que mi querido Gustavo Recalde una reflexión para hacer en el día de hoy muchas veces nosotros ayudamos porque no confiamos en la otra persona muchas veces uno le mete un espaldarazo a alguien o lo acelera o lo empuja o le da más de la cuenta o le da muchos contactos o le hace una palanca en una empresa o le presenta gente etcétera etcétera porque uno no confía en que esa persona sola es capaz de salir adelante entonces miren que ayudar es un acto de equilibrio entre darle lo que le tiene que dar lo que de verdad lo ayuda a que salga adelante pero sin hacer el trabajo de la otra persona hay que confiar también en que la otra persona es fuerte y va a saber salir adelante de la mejor de las maneras y nosotros vamos a estar al lado aplaudiéndolo y acompañándolo mi querido Gustavo dímelo todo también aprende ¿no? ¿cierto? claro claro y oigan muchas veces uno da la mano y muchas veces a uno le dan la mano y de ese movimiento pendular es que nos vamos haciendo personas ahora Gustavo una cosa que estaba hablando al principio de desayudarme mucha atención porque a veces cuando la gente está pasando una crisis fuerte o cuando la persona está en un plan en una tónica muy negativa lo coge a uno de basurero y terminan involucrándolo en el problema entonces atención a una cosa yo puedo escuchar a una persona no tengo la obligación de hacerlo yo escojo que la puedo escuchar y las veces que yo quiera escucharla y el tiempo que yo le quiera dedicar porque le estoy dedicando tiempo y energía vital pero atención a una cosa importante yo tengo que aprender a no involucrarme los problemas de la otra persona son de la otra persona son el fruto de sus decisiones de sus lo que lo que no ha querido hacer lo que ha hecho de las cosas que ha decidido que si le querían pasar en la vida de lo que ha aceptado y de lo que no ha aceptado entonces yo tengo que aprender a acompañar pero sin achacarme un problema que no es mío porque al final voy a terminar perdiendo muchísima energía y voy a quedar muy cansado pues yo creería que un poco el resumen es hay que ayudar desinteresadamente pero también muy conscientemente de hasta dónde y en qué le va a ayudar a esa persona exacto Gustavo yo creo que el límite lo pone uno y esto es un acto de verdad de amor propio y de autocuidado hasta dónde yo puedo ayudar a la otra persona en qué momento puedo hacerlo cuando lo hago tengo que hacerlo con todo mi amor eso sí nosotros somos seguidores del amor si yo voy de verdad a darle la mano a una persona voy a acompañarla le voy a mandar toda mi luz toda mi energía todo mi apoyo le voy a hacer barra como digo yo pero tengo que hacerlo en los momentos en que realmente yo pueda hacerlo yo no puedo forzarme ni puedo hacerlo cuando mi cuerpo me está diciendo que no mi alma me está diciendo que no no tengo el tiempo necesario o no tengo la energía necesaria para hacerla en esos momentos Gustavo tú realmente terminas haciéndote daño a ti mismo te estás desayudando pues Dani pues gracias por toda esta reflexión nos compartes a esta hora de la mañana desde la fría Barcelona ay Gustavo Recalde que rico hablar contigo con Cali queda uno acá con el corazón caliente que delicia muchas gracias Dani que tenga un buen rastro de día un abrazo a todos por allá tan bonito y quería terminar con precisamente esto que estamos haciendo en redes sociales oigan el voluntariado se hace en silencio no hay que estar publicando porque cuando uno lo vamos a hacer